A dos días del arranque del segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de Nuevo León, tanto el Ejecutivo como el Legislativo aseguraron que habrá borrón y cuenta nueva en la coordinación entre ambos poderes. El secretario general de Gobierno, Javier Navarro, planteó mantener el diálogo y cordialidad con los diputados locales, mientras que Ivonne Álvarez, presidenta saliente del Legislativo, deseó éxito al próximo titular de la mesa directiva. El mensaje que siempre hemos tenido, que es la cordialidad, el diálogo, la necesidad de trabajar conjunto con los diputados y lo importante que es para el Estado resolver algunos temas que traemos en la agenda legislativa. ¿Va a ser un borrón y cuenta nueva, señor? Definitivamente no hay mejor posibilidad de hacer las cosas bien, sino a través del diálogo y la buena relación que siempre hemos tenido con los diputados. La diputada Ivonne Álvarez adelantó que en la apertura del nuevo periodo estarán presentes funcionarios estatales de la Cuarta Región Militar, del Poder Judicial y alcaldes, aunque aún no está confirmada la asistencia del gobernador Samuel García. Ya tenemos la apertura en el Congreso para poder utilizar las galerías y que puedan acompañarnos una gran cantidad de invitados que nosotros deseamos compartirles lo que hemos hecho en el primer año y vivir con ellos este inicio del segundo año de periodo legislativo. Por último, cabe señalar que Mauro Guerra, diputado local del PAN, es quien se perfila para ocupar la presidencia de la mesa directiva del Congreso de Nuevo León. Con imágenes de Gerardo Chiñas, Telediario, Erick Solheim Rocha.